Hola Nakamas, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo el resumen completo del capítulo 1092 del manga de One Piece, cortesía de Redon de Pirate King. Y es que Nakamas, hace algunas horas Redon nos ha regalado un pequeño resumen ya completo del capítulo, donde vemos cosas sumamente interesantes que no habíamos visto en el resumen breve. Sin duda alguna, este es un capítulo espectacular, más importante de lo que creemos. Así que muy bien, comencemos con los acontecimientos del capítulo 1092 del manga de One Piece. El capítulo consta de 17 páginas en esta ocasión. El título del mismo es El incidente del tirano atacando la Tierra Santa. Petición de un lector en la portada. Jinbe está nadando con unas rémoras que van pegadas a él. El capítulo empieza con Kuma llegando a Marihua. Varios guardias intentan detenerle, pero Kuma usa su Ursus Shock para liquidarlos. Algunos Tenryubito resultan heridos también por el ataque. Akainu aparece para detener a Kuma y habla con él. Akainu dice, ¿Qué estás haciendo aquí, Kuma? Akainu se pregunta qué hace en la Tierra Sagrada un muñeco sin conciencia como Kuma. Akainu ataca a Kuma. Akainu derrite parte de la cara de Kuma y parece que una de sus piernas, aunque Redon menciona que no está 100% seguro de esto. Todo esto lo hace con su técnica Maigo, perro infernal. Es la misma que usó contra Shirohige. Kuma no se defiende, empieza a correr y luego desaparece. Algunos Tenryubitos comienzan a gritar a Akainu por fallar en la misión de capturar a Kuma. También parece que las reservas de comida de Marihua están bajo mínimos. Vemos un pequeño flashback que tiene lugar dos años antes, cuando Akainu apresó a Bonei en la escena del capítulo 595, donde Kurohige intentó intercambiar a Bonei por un buque de la marina. A Kainu le dijo a Bonei que su padre aceptó por voluntad propia someterse a todas sus modificaciones. Volvemos al presente y pasamos a la isla Egghead. Kizaru vs. Luffy utilizando el Snake Man. Ambos luchan durante varias viñetas del capítulo. Kizaru tiene luz en sus manos y bloquea los ataques de Luffy con sus brazos. Parece que ambos están usando ambición con rasgos de armamento. Ninguno de los dos parece que use algún ataque nuevo. Kizaru dice, eres muy resistente luchando, como cabría esperar del hombre que derrotó a Kaido. Kizaru vuela muy lejos de la isla Egghead para cargar su próximo ataque. Kizaru dice, la velocidad es poder. Kizaru vuela a toda velocidad hacia Egghead y patea a Luffy en su Snake Man con un golpe muy poderoso. Luffy sale disparado y atraviesa el Vega Force 1, destruyendo el robot completamente. Frankie está todavía con el robot. En este momento, tenemos un flashback de dos viñetas en las que vemos como Vegapunk le enseña el Vega Force 1 a Kizaru. El Zuni no ha sufrido daños al caer en las nubes islas. Bonnie ataca a Kizaru. Kizaru dice, has crecido mucho, no me obligues a hacer daño durante esta misión a más gente que conozco. Bonnie es pateada por Kizaru y se golpea contra las barreras de Egghead. Kizaru se desplaza con sus poderes al centro del Control-ROM, en el Lavo Pass, justo al lado de Vegapunk. En la página doble del final del capítulo, vemos a Luffy en el Gears 5 en su forma gigante que aparece encima de ellos, ya que el techo del Control-ROM había sido destruido anteriormente y agarra a Kizaru con su mano gigante. Vegapunk, Nami Usopp, Atlas y Edison están en shock y sus ojos se salen de sus órbitas al ver a Luffy. Kizaru mantiene su cara de siempre. Al final del capítulo, vemos que los ojos del robot de la antigüedad se encienden al escuchar el tambor de la liberación que producen los latidos del Luffy. Fin del capítulo. Y como habíamos mencionado anteriormente, la semana que viene no hay descanso del manga. Sin duda alguna es una muy buena noticia escuchar esto. Ahora bien, las situaciones que más me han gustado de este capítulo fue por una parte el enfrentamiento o encuentro que tiene a Kainu con Kuma en Tierra Santa, donde al parecer Kuma sale mal librado pero corre de a Kainu. Así mismo, enterarnos qué fue lo que pasó con Bonei anteriormente cuando a Kainu la había capturado, ya que Kurohige intentó intercambiarla por un buque de guerra de la marina. Sin duda alguna es muy interesante darnos cuenta de todos estos detalles. Al parecer, Kuma aceptó las modificaciones y por esto Bonei fue liberada. Sin duda alguna, un dato que, en cualquier momento, Oda nos debía de dar sí o sí. De igual forma, el enfrentamiento de Luffy con Kizaru es uno de los puntos más interesantes, ya que podemos ver el poder de ambos en todo su esplendor, y al parecer Kizaru obliga a Luffy a utilizar el Gear 5. Veremos cómo se desarrolla ahora la batalla con el poder del Gear 5, ya que, en este estado, Luffy tiene un estilo de pelea completamente diferente. Será muy interesante cómo se desarrolla esto teniendo en cuenta las habilidades de Kizaru. Y por último, solo mencionar que me llena de expectativas el hecho de que el robot que proviene del siglo vacío haya despertado por fin, y que la razón de haber despertado es el haber escuchado el tambor de la liberación que producen los latidos de Luffy. Esto me llena mucho más de preguntas. ¿Por qué el robot despierta al escuchar los latidos de Luffy? Sin duda alguna, este es un tema muy importante, ya que se había mencionado anteriormente que este robot atacó Tierra Santa y en determinado momento se quedó sin energía. A pesar de que Vegapunk lo ha estudiado, no pudo replicar la energía que le daba vida a este robot, pero ahora este despierta al escuchar los tambores de la liberación. ¿Será que este robot realmente no se quedó sin energía y su energía es ilimitada? ¿Será que este únicamente se había desactivado esperando la llegada del nuevo Joy Boy? Sin duda alguna, esto es lo más interesante de este capítulo. Nakamas, ¿qué les ha parecido a ustedes este capítulo 1092, o al menos el resumen que tenemos hasta el momento del mismo? Sin duda alguna, a mí me ha encantado. Déjenme en la caja de comentarios qué les ha parecido todos los acontecimientos que les he narrado. Si el video te ha gustado, déjame un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Suscríbete para más videos como este y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. De lo contrario, no te avisará cuando suba mis nuevas teorías. Muchísimas gracias Nakamas por todo el apoyo brindado y sin más que decir, ¡hasta la próxima! Gracias. 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 Gracias.